¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Seguimos con la review chicos y como saben este fin de semana, ESPOR sacó la promoción nueva de rumbo a la final, donde sacó jugadores que están en las competiciones europeas y tienen la posibilidad de obtener dos mejoras. La primera de ellas obtiene ganando dos de sus próximos tres partidos y la segunda mejora simplemente pasando de grupos y han sacado varias cartas. En objetivos salió este Gonsens y en sobres también está este Bremer que próximamente van a tener la review de los dos aquí en el canal para que se suscriban y activen la campanita para que no se vayan a perder estas reviews. No se preocupen, yo sé que está como conceptuales Bremer, pero simplemente lo que hice fue probarlo rápidamente, grabar su intro y todo, pero después venderlo para no perderle tantas monedas. Así que próximamente tendrán estas reviews, pero el día de hoy ESPOR ha sacado un nuevo SBC. De quien estamos hablando, estamos hablando de este Benazzer, que espero que se pronuncie así. Una carta que se ve interesante para el medio campo de la Serie A, pero que tiene una competición un poco complicada con lo que es Sambo Anguiza y también lo que es Tonali y Varela. Vamos a ver si este Benazzer es una opción más interesante que ellos tres. ¿Qué nos encontramos con este Benazzer? Elevado en ataque, medio en defensa, pierna izquierda, móvil en sobre los cuatro y pierna débil tres. En atributo nos encontramos con un ritmo de 80, aceleración 84 y sprint de 76. En tiros destacamos la fuerza de tiro de 77 y los tiros largos de 76. En pases visión 84, pases corto 88, pases largo 86 y efecto de 76. En regate, agilidad 89, balance 91, control de balón 87, regates 88 y compostura de 82. En regate, la verdad es que está bastante, bastante bien. En defensa, intercepciones 84, percepción defensiva 79, entradas 83 y barridas de 79. En físico, que a ver, para el tipo de posición que tiene, creo que está un poco corto, salto 81, energía 85, fuerza 72 y agresividad de 89. En rasgos de juego nos encontramos nada más con regatador técnico. Así que vamos a ver chicos si vale la pena o no vale la pena este Benazzer en FIFA 23. Y vamos a empezar chicos con las calificaciones y en el ritmo le vamos a poner 8.5 de calificación. Es una carta que en aceleración es brutal. Me encantó muchísimo. Está casi al nivel de Valverde en ese sentido de la aceleración. Pero el gran problema que tiene y es por eso que le quito 1.5 de calificación es por la carrera larga. No me gustó para nada en este sentido. ¿Por qué? Porque pues muchas veces nos va a tocar defender con los mediocampistas a jugadores de banda. O también en algún contraataque nos toca que los jugadores están muy rápidos en carreras largas. Más con el nuevo tipo de carrera que es el tipo largo. Entonces pues es un poco complicado alcanzar a esos jugadores con este Benazzer. No me gustó en ese sentido. Sí hay que mencionar que la carta en ese sentido me quedó pues un poco mal. Sí esperaba un poco más. Por fortuna tenía a Valverde y acompañándolo y pues no me causó tanto problema. Pero en algunas situaciones pues Valverde venía simplemente defendiendo un contraataque o venía al otro lado. Y tenía que defenderse o sí con este jugador. Y pues se complicaba. Se complicaba muchísimo en carreras largas. Pero eso sí en carrera corta la verdad que lo hizo bastante bastante bien. Y sobre todo te ayuda también muchísimo si tú eres un jugador que burla mucho con sus mediocampistas. Ya que por aceleración va a dejar a sus rivales muy rápidamente atrás. Así que por eso 8.5 en la calificación de ritmo. Y ahora vamos con el tiro. Y en el tiro 6.5 de calificación. Disculpen que me trae poquito. Sino que se me traba un poco esto. 6.5 en la calificación de tiro. Y aquí la verdad la carta me decepcionó por completo. No me gustó para nada el disparo que tiene este jugador. Pero sobre todo porque le bajó tanta calificación. Ok puede que no dispare tan bien. Pero pues normalmente no le ponemos tan baja calificación. A ver le estamos quitando eso sí. Dos puntos por el tema de la pierna débil. Pero estamos castigando mucho la calificación de tiro. Se dan cuenta. En los mediocampistas no soy tan exigente. Como si lo soy con delanteros o con MCOs. Pero que pasa. El problema es que tiene alto en ataque. Y nunca lo noto atacando. Nunca está muy arriba. Incluso noté un poco más a Valverde. Que estuvo subiendo más. Valverde también tiene alto. Pero también tiene alto en defensa. Entonces se supone que este Benazas debería ser un jugador. Que esté un poco más arriba. Y para nada. Nunca lo noté. Nunca fue un jugador que me estuviera ayudando mucho a meter gol. Ni nada. Si sube a nivel de mediocampo. Pero nada más. No se incorpora tanto en ataque. Y pues luego también tiene el gran problema. Que no tiene casi nada de disparo largo. No tiene nada de finalización. Tres de pierna débil. Es un jugador que para disparar o para meter goles. La verdad yo considero que no es apto para este tipo de situaciones. Es un jugador que la verdad si batalla muchísimo en este tipo de ocasiones. No es un jugador muy ofensivo. Y pues por eso tiene esta calificación tan baja. Yo al ver alto en ataque. Si esperaba que subiera un poco más. Y la realidad es que no. Constantemente está un poco más en el mediocampo. Que a ver. Hay que mencionar que esto no es del todo malo. Para la gente que quiere un mediocampista. Que no suba tanto. Así que por eso 6.5 en la calificación de tiro. Y ahora vamos con el regate. Y en el regate si destaco muchísimo. Y es lo mejor que tiene este jugador. Regate 8.5 de calificación. En este sentido me encantó muchísimo la carta. Solamente le estamos quitando un punto por el tema de las skills. Y .5 nada más. Ya por tema rendimiento. Es una carta que regatea una forma brutal. 8.5 a estas alturas del juego. Es bestial. Es un jugador que tiene muy buen balance. Que se gira muy bien. Que la altura que tiene y el tipo de cuerpo. Ayuda muchísimo a estar regateando. Y a estar girando rápidamente. Es una carta que en este sentido. La verdad lo hace de una forma brutal. También el regate que tiene. A la hora de estar conduciendo el balón. También es bastante bastante bueno. Aunque pues no le pongo una calificación perfecta. Porque considero que podría tener todavía un poquito de mejores reacciones. Siendo que en algunas situaciones. Tarda un poco. La verdad muy poco. No es algo tan grave. Si no le hubiera bajado más la calificación. Me hubiera gustado que tuviera un poquito más de reacciones. Y pues que obviamente hay otros MC que regatean todavía mejor. Así que por eso 8.5 en la calificación de regate. Y ahora vamos con la defensa. Y en la defensa a ver. No es una mala carta para nada. Pero en lo personal si esperaba un poco más. Cuando vi que su posición original era como MC. A ver como MC la verdad que lo hace bien. Aquí si en lo personal no le pongo muchos peros. Creo que defiende de una buena forma. Corta mucho balón. Sobre todo me gustó muchísimo esto. Es lo que más me gusta defensivamente de este jugador. Es que tiene muchísima lectura. A la hora de defender automáticamente. Si tú no ocupas tanto a tus mediocampistas. Este jugador te va a recuperar muchísimo. Porque intercepta muy bien los balones. Y siempre tiene una muy buena lectura de juego. Para estar recuperando. Tiene una muy buena visión. Para defender los pases rivales en ese sentido. Pero donde si queda muy corto. Pues a ver. Hay que mencionar que no está tan atrás. Al tener ese alto y medio. No es un jugador que esté muy muy atrás. Pero también no me encantaron del todo sus animaciones. Y sus entradas. Creo que si le falta un poco en ese sentido. Para hacer una mejor carta. Aunque lo vuelvo a repetir. No es nada malo. 8.5 de calificación como MC. Está bastante bien. Aunque como MCD. Le bajo a 8. Porque es un jugador que está un poco arriba. Así que por eso. 8.5 en la calificación de MC. Y 8 como MCD. Y vamos a finalizar. Con lo que tampoco me gustó tanto de este jugador. Que es el físico. 7.5 de calificación. En este sentido. Pues si me hubiera gustado. Que fuera un poquito más fuerte. Un poco más resistente. Un poco más sólido. Porque en algunas situaciones. Si lo mandan a volar muy fácilmente. Y pues tomemos en cuenta. Donde lo vamos a ocupar. Lo vamos a ocupar como MC. O como MCD. Y aquí se ocupa. Mucho de presencia física. Y más en el meta de este FIFA. Que destacan más los jugadores físicos. Aquí si le falta un poco a este jugador. Si le falta más fuerza. Si le falta un poquito más. También de presencia física. Es un poco chaparrito. 1.75. Pero el mediocampista. Pues no es del todo bueno. Hay mediocampistas que se salvan tipo Kante. Pero pues la verdad que muy pocos. Pero que pasa. Con Kante tenemos una gran fuerza. Cosa que con este jugador no. Tenemos. Ok. Mucha agresividad. Si es muy luchador. Si es muy agarrido y todo. Pero no tiene una gran fuerza. Y por más que luche. Y por más que trate de quitar el balón. A un De Bruyne. A un Harry Kane. O algún jugador. Con un físico alto. Pues no lo va a lograr. Porque simplemente con la agresividad. No le basta para poder recuperar balones. En tema de resistencia. La verdad que lo veo bien. Creo que te aguantas sin ningún problema. Los 90 minutos que lo vas a ocupar. Ya en tiempo de extra. Pues tal vez puedes pensar en cambiarlo. Pero la realidad es que en tema de estamina. Lo noto bien. Pero para fuerza. Y presencia física. Si lo noto muy muy bajo. Para la posición donde lo vamos a ocupar. Si fuera un extremo. Fue un lateral. La calificación pudo ser más alta. Pero al ser un jugador. Que va a estar en el medio campo. Donde va a haber mucho balón. Donde vas a tener muchísima presión. Y donde no vas a tener tantos espacios para regatear. Ya que en el medio campo. Es donde más acumulación de jugadores hay. Pues si se complica bastante. Estar defendiendo. O incluso atacando. Con un jugador de estas características. Así que por eso. 7.5 en la calificación de físico. Y vamos a llegar a las conclusiones finales. Vale la pena o no vale la pena. Esteven Acer en FIFA 23. Y pues chicos. Casual. 3 estrellas y media. Ya veo. De verdad. Ya lo veo. Y se los adelanto. Muchísimos dislikes a este video. ¿Por qué? Porque cada que no recomiendo una carta. Ya desde casual. Los dislikes. Se avientan para arriba. A ver. Solamente quiero ser muy claro con esto. Porque no sé qué le pasa a la gente. No sé por qué. Tienen esa idea. A ver. Eso sí. Si tú lo haces por diversión. Se entiende. Pero ya un tema. Que si es lo mejor o no. Yo en lo personal considero que no. Porque no entiendo. ¿Por qué nada más porque un juego sea barato? Significa que tienes que meter tus medias ahí. Para nada. Si tienes medias repetidas. Y no encuentras donde meterlo. Completamente aceptable. Y completamente una buena decisión. De hacerte el SBC. Pero a estas instancias. Que te sobran muchas medias. Como para estarte haciendo todos los SBCs. Que nada más sean baratos. La realidad es que no lo veo. No le veo mucho caso. Y más cuando tienes a cartas. A un precio muy accesible. En una forma transferible. Que al menos le puedes llegar a recuperar algo. Si ese es un cambio de posición. Imagínate que te sale un Haaland. Que te sale una buena carta. O que simplemente tienes que empezar a cambiar de plantilla. Y de liga. Pues vas a ver que este juego va a ser inutilizable. Y pues ahí tus 30 mil monedas se van. Yo sé que dirás 30 mil monedas que a ver. Poco a poco con tanto SBC. Que se hace por el simple hecho de ser barato. Vas a ver que se va a hacer un cúmulo de muchas cosas. Y vas a entender que todas las medias. Que empezaste a usar en este tipo de jugadores. Las pudiste ocupar en otro jugador. Repito. Si lo vas a hacer por diversión. Lo entiendo a la perfección. Ahí si yo no puedo poner ningún pero. Ahí yo no puedo decirle a la gente. No se lo hagan decir que es una maldición. Porque no. Si es por diversión. Se entiende. Si le vas a Milán. Se entiende. Si es un juego que le causa admiración. Se entiende al 100%. Pero por rendimiento. No le veo caso a hacer esta carta. Simplemente porque sea barata. Yo cuando lo empecé a hacer. Dije. Sabes que va a ser una buena carta. Porque está barato. Y tiene buenas estadísticas. Pero ya usándolo. La realidad es que no me encantó. Si tú ocupas un MC. Un MC de la serie A. Yo mejor me quedo con cartas. Como Tonali. Como Varela. Y sobre todo. Ahorraría un poquito más. Y mejor usaría a Sambo Anguiza. Es una cartaza. Se los adelanto. Ya lo probé. Próximamente van a tener su review. Y es mejor. Que ahorres un poquito. Y te esperes un poquito. A tener ese Sambo. Que es muy posible. Que pueda obtener una mejora. Que este es otro tema. Con este jugador. A ver. Si tú crees que van a ganar los partidos. Y van a mejorar. La cosa cambia por completo. Pero el Milan. Tiene de momento. En el panorama actual. Complicada la situación. Puede pasar. No puede pasar. Puede que no gane. Dos de tres partidos. Entonces la mejora. Tampoco es algo tan clara. En cambio. Y con Sambo. La cosa pinta bien. Creo que ya. Pase de grupo. La van a pasar. Si o si. Ya tiene una mejora. Prácticamente garantizada. Y la otra. La podría obtener. Es por eso. Que considero. Que este Benacer. No se me hace una carta. Que le pueda recomendar a la gente. En lo personal. Tienes muy buenas opciones. Como ya lo dije. Tonali, Varela. Y también este Sambo Anguiza. Si tú ocupas dos. Pues ocupa. Tal vez a Tonali. Y a Varela. Si no tienes más monedas. Y si tienes un poquito más. Pues puedes poner a Varela. Y a Sambo Anguiza. O Tonali. Y Sambo. Y si ocupas tres. Pues ocupas a esos tres. Es por eso. Recomiendo. Que mejor te vayas por esas cartas. Yo sé. La verdad. No me importa. Si tengo dislikes. No me importa nada. Pero yo sé que va a haber gente. Que si va a tomar el mensaje. Y lo va a entender a lo que voy. No. Porque un SBC. Sea barato. Y pinta un poquito bien. Significa que sea obligatorio. De verdad. Se los digo bien. Esta carta. No la voy a volver a ocupar. En la vida. Se los prometo. Tal vez para alguna review. Que ocupe de serie. Lo puedo llegar a ocupar. Pero por rendimiento. Y por gusto. Créanme que no. Mejor me quedo. Ahí con Tonali. Con Varela. O si puedo comprar a Sambo. Mejor me quedo. Con Sambo. Un SBC. Por muy barato que sea. No significa que es obligatorio. Si ya estamos en una época más avanzada del juego. Donde hay muchas mejoras. Donde tenemos muchas cartas de oro. Que no sabemos donde meter. Se entiende. Pero en estas épocas del juego. No porque el SBC sea barato. Significa que lo tengan que hacer. Si o si. Poco a poco. Van a empezar. Solamente a rimar medias. Y a rimar. Hay cosas que no van a poder ocupar. Y donde me digan. Que lo están haciendo. Porque es una media 84. Por 30k. Desgraciados. Las medias 84. Están en 2000 monedas. Un poco menos. Entonces. No le veo sentido. Si eres fan. Órale. Hácelo. Pero si no. En lo personal. No lo recomiendo. No me importa. Si tengo muchos likes. Lo siento. Pero el chiste de estas reviews. Es tratar de ayudarlos a ustedes. Y no le veo caso. Hacerse esta carta. Si no es por mero gusto. Pero por rendimiento. Y por tema de economizar. Y por tema de darle el mayor. Aprovechamiento a tus medias. Y a tus monedas. En lo personal. No creo que valga la pena. Simplemente porque es barato. Porque tienes mejores opciones. En su liga. Así que por eso. 3 estrellas y media. En casual. A este Benazzer. Y vamos con TryHard chicos. Y pues en casual. No lo recomendé. Menos para un TryHard. Si ya lo dije. En la serie. Tiene cartas que rinden. Igual que él. O incluso un poco mejor. Como Zamboton. Alivarella. Ni hablemos de las demás ligas. Que hay otras cartas. Hay muchísimas. Por ejemplo. Zacaria. Estuve usando a Zacaria. Y es una maldita cartaza. Logramos 18-2 con Zacaria. Con un equipo muy humilde. No es un equipo. A ver. Baratísimo. Pero es un equipo que armamos de cero. Sin FIFA Points. Ni nada. Solamente las opciones de la versión última. Y Zacaria me dio un mejor rendimiento. También si tienes más monedas. Pues está Canté. Está De Jong. Está Varente. Está Llorente. Está Lemar. Está Kessieke. Tampoco es tan caro. Bellingham o Goretzka. También son muy buenas cartas. Fofana y Renato. La verdad que en lo personal. Creo que dentro de las demás ligas. Todavía hay mejores opciones. De las que ya tenemos. De porción su misma liga. Y es por eso que no lo recomendaría. Al menos que tú de plano. De plano. ¿Crees que va a mejorar? Hácelo. Por 28 mil monedas. Que pueda llegar a obtener una carta 85. 86. Que ya puede tener una mejor. Un mejor rendimiento. Pues la cosa cambia. Pero a ver. Es un riesgo. Si tú eres millonario. Ok. Correlo. No pasa nada. Pero en lo personal. Si tienes unas medias guardaditas. Y no sabes dónde meterlas. Mejor espérate. No hay prisa. Hazte el limbo. No hay prisa por hacerte las cartas. Sí o sí. Así que yo por eso en lo personal. Solamente lo haría de plano. Porque creas que va a ganar sus dos mejoras. Porque con una. Incluso me la pensaría un poco. Así que por eso. Tres estrellas. Entre dejar a Esteban a hacer. Y vamos con competitivo chicos. Y en competitivo. Rendimiento. Aceptable. Cumple bien. Lo hace bien. Pero. La verdad. Que tampoco es una cosa destacable. Donde sí me gustó muchísimo. Es en el regate. En el regate. La carta se me hizo muy buena. Muy cumplidora. Y que la verdad. Me gustó mucho para estar saliendo. Sobre todo a mí me encanta burlar con los mediocampistas. Aquí me ayudó muchísimo. Este jugador. Pero de ahí en más. La verdad que me quedó a deber varias cosas. Como que. En la carrera larga. En la participación ofensiva. Teniendo alto en ataque. Que no me participaba casi nada. La defensa tampoco es como que sea muy brutal. Para que según esto. Su posición principal sea MCD. No lo entiendo. No es que defienda mucho. Defiende bien. Pero. Nada más. No es un trabajo. Súper súper brutal. Y también pues hay que mencionar algo. Que el índice del trabajo no me encanta. Para que sea un MCD. Como MCD se entendería. Pero pues. Es MCD según esto. Se puede ocupar como MCD. Yo lo sé. Bueno personal. Pues tampoco se me hizo que defendiera. Así de una forma bestial. De una forma diferencial. Como parece. Si sabes que. No ocupe esa Varela. Porque este defiende muchísimo mejor que Varela. Si defiende un poquito mejor. Pero tampoco es la gran cosa. Y sobre todo. También. Hay que mencionar que el físico. Es muy. Pero muy bajo. Para la posición. Donde se va a ocupar. Así que por eso. Tres estrellas y media. En competitivo. A este Benacer. Y pues bueno chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Les recuerdo que pueden dejar su like. Comentar. Y suscribirse. Y que. Aparte. Ayuda muchísimo al canal. Con todas esas cosas que hacen. Y como siempre. Los invito a seguirme. En mi canal Twitch. Rivan R7. Donde transmitimos todos los días. En punto a las 9. 10 de la noche. Hora México. Y como siempre. Los invito también. A seguirme. Por todas mis demás. Redes sociales. Instagram. Tik Tok. Y Twitter. Donde me van a encontrar. Como Rivan R7. Y pues chicos. Esto ha sido todo. Por este video. Nos vemos después. Con más reviews. Los amo. Bye. Bye.